Grupo Cero Televisión Hoy, ninguno acude a mi cita Ya, mi vida toma el desvío Hoy, la guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual los recuerdo Mis dos amigos de ayer Una vez allá en Portones Me salvaron de la muerte Nunca faltan en Contrones Cuando un pobre se invierte Y otra vez allá en Barraca Esa deuda les pagué Siempre juntos nos veían Esa amistad nos tenía Unidos siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Balmaceda? Solo se espera en la esquina De Suárez Cinecochea Hoy, ninguno acude a mi cita Ya, mi vida toma el desvío Hoy, la guardia vieja me grita ¿Quién ha dispersado aquel trío? ¿Quién ha dispersado aquel trío? ¿Quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual los recuerdo Mis dos amigos de ayer Que frase es esta, eh Ya mi vida toma el desvío Que va para la muerte, quiere decir Mirá cómo lo dice Ya mi vida toma el desvío Bien Señores y señores Vamos a dar comienzo Al baile espiritual Nada corporal Nada de vicio De Virginia Valdominos ¡Narza! ¡Olé! Virginia 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 ¡Berry China! Y aquí ¡Berry China! ¡Berry China! ¡Vamos, tonta! ¡Vamos! El pobre hombre estaba sentado en la vereda con la mano extendida hacia el sol del poniente. ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Belotoño! ¡Como acá la risa! ¡Belotoro, elotoro! ¡Le conté con sus ojos! ¡Le chupé luego! ¡Belotoro! ¡Le tenía ganas! ¡Ay! ¡Un cometa siquiera! ¡Eh! ¡Jornado de su cuello! ¡En un cartel de fría! ¡No afición o piedad! ¡Soy fuerte todavía! ¡Soy fuerte todavía! ¡Soy fuerte todavía! ¡Soy fuerte todavía! ¡Que soy muy fuerte todavía! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, mierda! ¡Eso, eso, eso! ¡ remembered! ¡Te tiré unas monedas! ¡Y el hombre me vio, concierta y caería para poder decirme No quiero su limosna, no quiero su limosna, perdón, perdón, busco trabajo. Saludar a nuestros amigos chinos. ¡Ni hao! ¡Ni creen! ¡Nos vamos a forrar! ¡Nos vamos a hacer otra! ¿Qué? Con lo que a mí me gustan los chinos. ¡Sí, claro! La olería por arriba. ¡Sí! ¡Nos vamos a forrar! ¡Nos vamos a forrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién se está preparando para debutar? ¡Que debuten! ¡Que debuten! ¡Que debuten! ¡Que debuten! ¡Holga! ¡Holga! ¡No! ¡No! ¡Cruz! 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 ¿Qué nos trapo? ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Dale, negra! ¡Probar Fortuna! ¡Papeles! ¡Cruz! ¡Papeles! Yo te acompaño ¿Qué tango vas a cantar? Una pasión que me sé de memoria Una pasión en el vientre Que me lleva de la mano Por caminos nunca vistos Y que nunca me has contado Tú me hiciste comprender Que engañarte era muy malo Y lo peor vida mía Es que llegué a comprender Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Que el engaño para ti Es que yo me la pasaba Toda pasión, toda alma Hasta cuando trabajaba Y hoy que tan hembra me siento Hoy tengo que confesar Que no me atrevo a probar Sino con algún amigo De mi enamorado Juan Buenos días Un tío, Julio la mamita va a cantar ahora va a cantar las cuarenta y dos mira la cantante como cine clásico a ver che mira ¿quién saca? ¿te la foto? super ¡eh macha! parecía una cantante de tango voy a cantar un tango que se llama afiches es excepcional cruel en el cartel la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende una ilusión se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel te ríes corazón ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel de ojeras ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero que si están tus cosas pero vos no estás porque eres algo para todo ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti luego la verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar es culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón ¡Pam! ¡Pam! ¡Vean psicoanalista! Cariño y así no se enoja mucho Cruz González Cardeñosa tú prestamos toda la semana para este momento o psicoanalista sí sacate la chaguita voy a cantar todavía no me animo ya sea Virginia que todavía no me animo con los tangos así un tango un tango rara como encendida te halle bebiendo linda y fatal bebías y en el calor del champán lo carreías por no llorar pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré esta noche amada mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva mi alma herida amor pesar dolor hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo ay mira lo que quedó muy bien muy bien bravo ¿dónde vas? Cretrina ven para acá a ver otro más ahora una canción de amenaza tu otra semana cantando y ahora viene y te da una mierdita lo reí ahora estoy excitado loco de contento me puse a decir cosas y nació un poema después me sacudí las últimas erizas de la muerte después me sacudí las últimas penizas de la muerte y algo me estremeció y algo me estremeció no fue una luz de fuego ni el dolor de la guerra ni del futuro las artes y las ciencias luminosas no vi cuando miré la lejanía la caída del mundo ni bombas satónitas ni láser asesinos ni venenos no vi al hombre en soledad encerrado de sí mismo ni a la mujer crucificada queriéndose nuevas religiones no vi familias encadenadas o muertas o estados corrompidos no vi niños raquínicos ni jóvenes drogados o perdidos ni me vi a mí mismo viejo con barba blanca escribiendo ni me vi a mí mismo viejo con barba blanca escribiendo lo que vi fue sencillamente la lejanía y eso me estremeció lo que vi fue sencillamente la lejanía y eso me estremeció la marquesa del tango y su testa de bolsillo es un tango que se llama absurdo es uno nuevo sí ayer estaba recordando tu casa mi casa portal donde la luna se apuría esperando cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos siento un mal sin tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo deseaba nuestro amor pudo el amor ser un nudo más dudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre y otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa y la pobre y otra rica fácilmente se explica que no pudo ser y así por el recuerdo lloro tu casa mi casa tu amor que está marchito en un estrecho de oro mi amor que el fin de darse se quedó sin brazas y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llaman nuestro amor pudo el amor ser un nudo más dudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser ¿Dónde estás con quien te fuiste? que olvidaste de mí del cerezo y ahora estoy solo me como toda la cereza y no conmigo voy a cantar Aragán ¿Qué? Aragán ¿Dedicado? ¿Dedicado? A todas las mujeres La pucha que es orreo y enemigo de llugarla la esquena se te frunce si tenés que laburarla de los rebatallón vos sos el capitán te crees que naciste pa' ser un sultán la que está meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Balvanera salí de tu letarga un gánate tu pan si no yo te largo sos muy Aragán Aragán si encontrás al inventor del laburo lo fajás Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafad gran bulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertad si dormido estás pedazo de Aragán El día del casorio dijo el tipo en la sotana el coso debe siempre mantener a su fulana y vos interpretás las cosas al revés que yo te mantenga en lo que vos querés al campo cachar fil es que el amor no vale tanto a que a ver si se entrevera aquel dior yo no no te aguanto si un tren de cara rota pensás continuar primero de mayo te van a llamar Aragán si encontrás al inventor del laburo lo fajás Aragán si seguís en ese tren yo te amuro cachafad grandulón prototipo de atorrante robusto gran bacán despertar si dormido estás pedazo de Aragán ventarrón ventarrón ¿cómo? ventarrón lo que tenía aquí lo que tengo que bajar ventarrón no canta Virginia sí ventarrón era el antiguo novio de la romita delicado a Norma amenaza ventarrón por tu fama por tu estampa sos el malevo mentado de lampa sos el más taura entre todos los tauras sos el mismo ventarrón ventarrón ¿quién te iguala por tu tango en las canyengues quebradas del tango en la conquista de los corazones si se da la ocasión entre el malevaje ventarrón a vos te llaman ventarrón por tu coraje por tus hazañas todos te aclaman a pesar de todo ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino que su destino le señaló muchos años han pasado y sus guapetas y sus berretines los fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios solo y triste casi enfermo con sus derrotas mordiéndole el alma volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo y al sentir un tango compadrón y retobado recordás aquel pasado las glorias guapas deben ventarrón ¿muy bien? ¡Bravo! ¡Bravo! Es hijo malevo Tristón y Cancengue nació en la miseria del viejo rabal su primer amigo fue un taita belengue su mina primera vestía percal recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón se ganó el cariño de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón tango argentino sos el himno del suburbio y en carana su disturbio siempre supiste tallar y en los patios con que los enalumbraron los taitas que han proclamado el alma del arrabal en tus buenos tiempos en tus buenos tiempos aún hoy palpitan el choclo pelele tal tal caure la morocha alcatra y la cumparsita aquel entrerriano y el sábado inglés inútil que quieran cambiarte de rango y en la aristocracia te mezclen con jazz en tu inconfundible rareza de tango se pinta la historia del viejo arrabal tango argentino el de corte compadrón resongo de bandoneón y sollozo de violín tango argentino ha mirado en todas partes y como bueno triunfaste en Europa y como aquí tango argentino sos el himno del suburbio y en jarana su disturbio siempre supiste estallar y en los patios de gelocena alumbrado los taitas te han proclamado el alma del arrabal ¡Bravo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Después de vivir en los italianes ¿le quemó? No, primero primero viene el de Elena Soy la telonera Muy bien claro Voy calentando Bueno, son espacios diferentes Porque ya te el otro día te hizo la manganeta ¿no? Bueno, era su estreno No la defiendas te hizo la manganeta Que Clemón fue mi telonera Fue calentando al público me lo dio caliente Una vez la vida gracias Clemón ¿Cómo es el tango ya? Yo no sé No, el elito Volviendo a tu pasado te acordarás La comparsilla ¿Qué? La comparsilla Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitar ¿Qué? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitar Deben de estar ahí ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! Tengo ganas de verte de verte después ¡Bésame! ¡Bésame mucho! Una comparsita ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de ti percanta que acecho de mi pobre corazón. Al costo abandonado ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma... No hay alma pura, no hay alma pura. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí? Acompañado de trombón. Tango rap. Tango rap. Tango acompañado de trombón. Tango rap. 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 Bueno, señores Así que entonces, ¿cómo es? Que yo tengo una canción nueva para presentar Que se llama Días antes de cumplir 81 años Uy, uy, las cosas que haría La verdad es que a mí se me quejo yo de cómo estoy Que no poní caminar Pero la verdad nunca pensé llegar a esta edad Cuando pensaba en los viejos de 80 años, era viejo Dice, obvio, vio, 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 vio Un viejo un día me miró los dientes y me dice A vos sí que te esperan como 100 años Cremón Lonís ha inventado una nueva canción Que se llama Días antes de cumplir 81 años Tengo que estar contento Con mi vida, mis realizaciones Varias vidas hacen falta para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una damadrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven, muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran jugador Que soy un gran jugador Que ya he cantado Pero hay que practicar un piquín Mira, vamos a ver Vamos a ver Eche amigo No más Écheme y llene Hasta el borde De la copa De champán Que esta noche De farra y de alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última Farra de mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor nunca apreciar Yo la quise Muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Con ella Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Que hará Echemos La más Campa Que todo Mi dolor Bebiéndolo De ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos Y brindemos No más La última copa Que tal vez También Ella estará Ofreciendo En algún Brindis Su boca Y otra Boca Feliz La besará Eche amigo No más Écheme Y llene Hasta el bar De la copa De champán Que mi vida Sea Y otra De aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo le quise Muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré Olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Que hará Echemos La champán Que todo mi dolor Bebiéndolo De ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue El otro día Un señor Me hizo hacer una broma Y me dijo ¿Sabés cómo llaman En Canarias No sé dónde? Al tango El lamento Del cornudo Le digo Estás equivocado El tango La residencia Del puterío Y claro Mucha puta El tango Si no ¿Qué? ¿No canta más? No tenemos que ir pujando Bueno, vale Vale Bueno, espera Espera, espera Bésame No Bésame Mucha ¿Qué no se hace los amor? Estoy perdido Entre nubes De olvido Pango Una multitud Abriendo A puñetazos Un futuro Hombres Céspedos De amor Mujeres Al viento Hombres Mujeres Flameando Banderas De impiedad La voz Del pueblo Levantándose Sobre el Tono Del La voz Del pueblo Gritándose Así Mis Fas Se Debo Un Pueblo Entero Quebrado Por un Grito No Vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inflorar Del Rodicia Y Haremos Una Canción Con Nuestro Cuerpo Para Que La Canción Dure Una Eternidad Y Y en la Canción Flotando Nuestro Nuestro Cuerpo La 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 Voz Del Pueblo Levantándose Sobre todo Leirió La Voz Del Pueblo Gritándose A Sí Misma Llegó Un Pueblo Entero Quebrado Por un Grito No Vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inflorar De Rodilla Y Pondremos En la Canción Fuerte Fuerte Todo El Recuerdo La Memoria Infinita De Juventud De Nuestros Pasos Para Alguien La Canción Llegué En El Aire Hasta Nosotros La Voz Del Pueblo Levantándose Sobre Todo Leirió La Voz Del Pueblo Gritándose A Sí Misma De Red Vox Un Pueblo Entero Quebrado Por un Grito No Vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inflorar De Rodillas De Un Pueblo Entero Quebrado Por un Grito No Vamos Ya Nunca Más Volveremos A Implorar De Rodillas ¡Bravo! ¡Bravo! Esta canción la escribí un día que fui a visitar Buenos Aires y hubo un intento de golpe militar y salió el pueblo a la calle y era emocionante porque por la radio decían a la calle, a la calle. Bueno, hubo cinco millones de personas en la calle y no hubo golpe militar y yo hice esa canción, ¿te acuerdas vos, estúpida? Sí ¿Qué? Sí Qué bueno de todo Esa canción la que fue a la calle ¿Qué? ¿Qué? Era un golpe militar pero ya había un gobierno militar también, ¿no? No, era un gobierno de Iria, de radical, no Ah Era un gobierno dotado Iria Iria, sí Presidente pobre El partido radical Presidente pobre ¿Cómo? Un presidente pobre que no se llevó ni un mangucho de... Pero un propio pobre, un propio pobre Pero un rabo, ¿no? Igualito que yo Era pobre y me volví rico Mamma mía, cuánto he trabajado, negra Mira a mi mujer con una delgasona del metro Yo fui César en Buenos Aires Julio César Hacía así con la mano y lo mataban Hacía así con el dedo y no lo mataban Pero el pasado nunca se sabe si es verdad o mentira, ¿viste? De verdad, nunca se sabe si fue lo que pasó o estás escribiendo Yo me acuerdo siempre de Horacio Godó, que era un cantor de tangos Al cual le tengo que agradecer cantar Porque mientras mi hermanita me decía que yo tenía un nombre con un toscano sentado en una piel adentro de la oreja Horacio Godó, él cantaba Él me decía, cantás, tú no vas a cantar Y yo cantaba con él Yo no cantaba bien, él me aguantaba Me quería, él me hizo cantor Más a veces un gesto bueno te hace algo Uy, de Pillon Riviere me acuerdo Una loca total Total, llegó Pillon Riviere le pegó en la frente y le dijo, pinta Fue la pintora Anaís más importante de Buenos Aires ¿Te acordás, no? ¿Era Marta Menujín? No Marta Menujín era la que se levantaba la falda Y meaba a la policía Y hacía así y lo meaba Una pintora más grande Después hubo una época de Perón ¿No? Que los unicos periodistas eran los niños y los universitarios Entraba la policía a un café Se llevaba a todo el mundo Y al que mostraba la libreta universitaria lo dejaba Tú sigue estudiando Y los niños, ¿no? Si le pegabas a un niño te denunciaban y ibas preso Muy hecho Esa fue lita, ¿no? Los niños No, Perón inventó todo Inventó el proletariado Inventó el mar El mar solo lo conocía la gente que estaba a 100 kilómetros del mar Pero bueno, en Argentina hay gente que está a 1.400, 1.500 kilómetros del mar Bueno, él obligó a que se lo mandara al mar a los obreros De vacaciones No era muy querido Y alguien debe haber matado Pero era un genio Hay un discurso donde Nunca ningún presidente lo llamaron Para que inaugurara el Congreso de Sociología Y a él lo llamaron Y a él lo inauguró el Congreso Que anda el librito por ahí Una pinturita Lo oculto que era Y bueno Después de haber torturado a 3 o 4 Pero ¿qué gobierno no torturó a 3 o 4? O este gobierno no torturó a la gente? Che, tengan cuidado con la homosexualidad ustedes Porque la van a reprimir, eh Se están pasando ¿Sabés por qué? Ya hay una protesta ciudadana contra la homosexualidad No una protesta de la delicia extrema Una protesta ciudadana ¿Por qué se besa delante mío haciendo porquería en el metro? Que dijo el otro día uno ¿Por qué hace eso delante mío? Ya, no se puede Y además las parejas homosexuales y las chicas no se dejan besar en la calle Tienen amenazado al novio de que no las besen en la calle Como las parejas homosexuales No, no Se están pasando Eso no, boludo Eso está, la cibeles Quieren volver al ropero El monumento de la cibeles Es para recordar que no se puede hacer el amor en lugares públicos Porque los dos leones están castigados por eso Por hacer el amor en un lugar público ¿Qué? Un chiste Los dos leones Sí, es verdad Sí, es verdad, es una historia Están castigados Yo escuché que Diana Cazadora iba a correr y para ganar la carrera Por favor, lárgueme a gente Y casaría por la importancia de la mitología Entonces, la cibeles encantada Tiró bolas de oro Esa es la historia Por favor, lárgueme a gente No me hagas pasar vergüenza Yo soy un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme a esa mal bala No pienso hacerle nada ¿Para qué? ¿Para qué? Se ha muerto Dormita esa memoria que tenés, querida Y sus besos maulas O treta sin nombre Que aquí hay nombres Y tienen valor Y dígale, amigo Que aquí yo la espero De aquí no me muevo Por ella de amor Lléveme nomás a gente Mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y ahí nomás al verme Dígale, lléveme Será mejor ¿Cómo se llama ese tango? Lléveme ¿Qué? ¿Cuál? ¿La primera estrofa cómo es? ¿Qué fue? Lléveme señora gente Barbaciano Un tropezón cualquiera Un tropezón cualquiera en la vida Y el corazón aprende a sufrir Entre de un fango La saqué un día Y con amor La subí hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra al monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Y un gran notario Para esos vivos Pobre don Juan Del cabaret Y un gran notario Porque la quise Como ellos nunca Podrán tener Bueno Bueno Continuamos en 15 minutos Con un concierto de tango Les esperamos amigos Les esperamos amigos